Pide respeto, gobierno acusó a la Unión Europea de emitir señalamientos impundados sobre elecciones del 20 de mayo. Advertencia, Estados Unidos responderá recíprocamente a expulsión de diplomáticos en Venezuela. Rechazó sanciones, gobernador Edwin Rojas afirmó que Venezuela requiere desbloqueo económico, no ayuda humanitaria. Aún no está listo, Asamblea Nacional asegura que el sistema financiero podría colapsar ante implementación de la reconversión monetaria. Situación irregular, enfrentamiento policial dejó un guardia nacional muerto y varios heridos. Piden restaurar la democracia, G7 no reconoce resultados electorales del 20 de mayo. Enrachado, Gleyber Torres pegó su tercer honrón en dos jueces. Debut real, el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron su primera aparición oficial luego de la boda. Noticiero Venevisión Noticiero Venevisión Información justa y balanceada Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes Venezuela, les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El gobierno de Venezuela pidió a la Unión Europea que mantenga el apego al principio de no intervención en asuntos internos e invitó a los países europeos a desarrollar una relación respetuosa y la cooperación integral con Venezuela. Mediante un comunicado publicado por la Cancillería, el gobierno nacional acusó a la alta representante para la política exterior de la Unión Europea, Federica Monguerini, de incurrir en prejuicios inducidos y emitir señalamientos infundidos por denunciar las elecciones en Venezuela que no cumplieron, según ellos, los estándares internacionales mínimos para considerarlas un proceso democrático, libre y transparente y que a su vez anunciará que los 28 países que integran el bloque estudian la aplicación de nuevas sanciones contra el gobierno venezolano. En la misiva, el gobierno nacional señaló que más de 300 observadores provenientes de 56 países y representantes de diversos organismos internacionales certificaron la confiabilidad de los resultados electorales, por lo que pidieron respeto a la soberanía venezolana. Líderes de las naciones pertenecientes al G7 rechazaron el proceso electoral venezolano en el que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro. Exhortaron al gobierno nacional a restaurar la democracia a través de elecciones libres y justas que reflejen la voluntad de los ciudadanos. Mediante un comunicado, los representantes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido indicaron que la elección presidencial no cumple con los estándares internacionales aceptados y por ende no posee las garantías básicas para un proceso inclusivo, justo y democrático. Ratificaron su apoyo hacia una solución pacífica, negociada y democrática que ayude a solventar la actual situación venezolana. Nicolás Maduro, presidente de la República, declaró como personas no gratas a Toto Robinson, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos y a Brian Naranjo, jefe de la sección política, por lo que les pidió y les dio un plazo de 48 horas para que abandonen el país. Los acusó de conspiración. Lee Flores nos informa. El primer mandatario nacional denunció que el gobierno de Estados Unidos mantiene una agresión y conspiración permanente contra Venezuela. Ya le entregaron más de 10 notas de protesta para exigir rectificación. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero. Ya la voz de los venezolanos tronó el domingo y el domingo el pueblo dijo en las urnas electorales aquí no se rinde nadie, aquí no nos domina el imperio. Venezuela es libre, soberana e independiente y en uso de mis facultades como presidente de la República he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica el señor Thor Robinson y del jefe de la sección política el señor Brian Naranjo. Deben irse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Ya basta. Presentaremos pruebas al país de la conspiración en el campo militar del encargado de negocio de Estados Unidos y su embajada de la conspiración en el campo económico y de la conspiración en el campo político. activo conspirador abusando violando la ley internacional ha violado la ley internacional de manera descarada. En el acto de adjudicación, proclamación y entrega de credencial como presidente reelecto el jefe del estado dijo que Venezuela se va a estabilizar y que derrotarán la guerra económica. ¿Quién puede vivir con el salario actual? Viven pariendo, ¿no? Y lo salva el bonito mensual y el otro bonito. Pero viven pariendo. Yo sé, trabajadores públicos, trabajadores del país, yo sé lo que es parir. Yo sé porque he vivido pariendo. En el pueblo, digo ustedes, ustedes que están en la calle y le venden un kilo de café en cuatro millones de bolívares cuando se produce en Venezuela. ¿Dónde se produce ese café? En las montañas de Biscucuy. Ah, Calona. En las montañas de Biscucuy. Y lo quieren vender en precio dolarizado. Crimen. Bueno, ahora yo me voy a dedicar única y exclusivamente al tema de la batalla contra el crimen económico, contra las mafias criminales. A sectores transportistas privados los están comprando para desactivar las unidades de transporte público y meter en un problema a nuestro pueblo. Vamos por ello. Yo quiero el diagnóstico y las soluciones. Llamen al botón y el que no pueda hacer le quita el permiso. Se le retira y se le da a la comunidad, se le da al Consejo Comunal el permiso para transportar público. Yo voy con todo. Nada me detiene. Se acabó la campaña electoral. Ahora a gobernar. Ahora a solucionar los problemas del pueblo. Ahora a enfrentar. Calificó como incomprensible la actitud del candidato presidencial Henry Falcón. Utilizando palabras de un viejo político venezolano, Henry Falcón se autosuicidó el domingo 20 de mayo, hablando en términos políticos. 11 de la mañana, 20 de mayo, comenzó la operación para asesinar las elecciones. Comenzó la operación mataboto para tratar de buscar el perdón del imperio norteamericano por parte del señor Henry Falcón. Anunció un diálogo con todos los sectores y también planteó la reconciliación nacional. Exhortó a la Comisión por la Verdad de estudiar los beneficios para personas de la oposición que hayan incurrido en errores sin incluir los delitos de asesinato. Destacó el jefe del Estado que de un total de 24 elecciones que se han realizado en Venezuela, el chavismo ha obtenido el triunfo en 22 comicios. Ratificó que su gobierno tomará el camino de la paz, la constitución y el diálogo nacional. Desde la sede del CNE, Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, rechazó la medida de expulsión ordenada por el presidente Nicolás Maduro en su contra y de Brian Naranjo, jefe de la sección política de la Embajada. El funcionario norteamericano calificó de delicada la situación. Hemos visto los informes y nosotros rechazamos energéticamente las acusaciones en contra en mi contra y en contra de mi ministro consejero. Como ustedes van a entender este es un momento bastante delicado. El diplomático norteamericano dio estas declaraciones durante una visita que realizaba al Estado Mérida y expresó su pesar por tener que abandonar el territorio venezolano. Y es seguro que el país necesita un cambio. Yo voy a decir que esto es la esta es la primera mi primera visita pero no será la última visita a Mérida o a Venezuela. El diplomático suspendió las actividades previstas en la capital andina para regresar a Caracas. El gobernador del Estado Sucre Edwin Rojas aseguró que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos tienen el propósito de agudizar la crisis social en Venezuela. Insistió que el país no requiere ayuda humanitaria. Sostuvo que lo único necesario es que se permite el acceso al dinero que permanece en las cuentas bloqueadas. Lo que acaba de hacer Estados Unidos va directamente a perjudicar al pueblo venezolano no al gobierno perjudica directamente al pueblo venezolano. Todo este bloqueo ese asedio financiero esa persecución financiera que se tiene contra Venezuela se habla por un lado de un canal humanitario donde dicen que van a dar 20 millones de dólares para ayudar al pueblo venezolano pero por otro lado buscan bloquear cuentas de más de mil millones de dólares que tiene legítimamente nuestro gobierno. Respecto a los resultados presidenciales lamentó que Henry Falcón no reconocera los resultados aun cuando dos millones de electores confiaron en él. Negó que el presidente Maduro haya manipulado a los electores ofreciendo pagos a través del carnet de la patria. Pues dos millones de votos no son poca cosa. Hay que reconocer una población que votó por la oferta que él presentó y pudieron haber sido más si él mismo no hubiera desconvocado el día domingo a no votar por su opción después de toda una campaña que generó se dio al chantaje se dio a la presión y el domingo desmontó su movilización para minimizar y disminuir los índices de participación. Nunca se habló de pago yo creo que eso ya es un tema especulativo típico en los discursos de los que salen derrotados y mucho más del señor Bertucci que andaba con una olla de sopa por todo el país yo creo que ahí si estaba el populismo y la demagogia. Rojas destacó el potencial económico del Estado Sucre y sostuvo que la activación de la zona económica especial permitirá el desarrollo de la región. El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo afirmó que su gobierno responderá recíprocamente a la expulsión de los dos diplomáticos estadounidenses de mayor rango en Venezuela aunque no ofreció detalles. Esta mañana hemos recibido una notificación formal responderemos de manera apropiada recíprocamente quizás más que eso proporcionalmente. Las declaraciones de Pompeo fueron ofrecidas este miércoles durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El gobierno ruso instó a la comunidad internacional a respetar los resultados de los comicios celebrados el domingo 20 de mayo en Venezuela catalogan como hipócrita la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones al país latinoamericano. La portavoz de la Cancillería rusa María Sara Jova denunció que las declaraciones de una serie de países de no reconocer los resultados que reducirán sus contactos con Caracas son contraproducentes y conducen a un callejón sin salida. A su juicio los venezolanos expresaron su apego a este procedimiento democrático y afirmó que esa voluntad manifestada en el marco de la ley hay que respetarla. En Chile la diócesis de la ciudad de Rancagua vecina de Santiago anunció la suspensión de 14 sacerdotes por presuntamente estar involucrados en delitos de abuso sexual. La iglesia informó su decisión en un comunicado tras la difusión de un reportaje de un canal televisivo que dio cuenta de abusos sexuales y conductas inapropiadas por parte de estos religiosos. Según la investigación los sacerdotes pertenecían a una cofradía llamada La Familia la medida también se da a conocer luego de que el presidente de la conferencia episcopal Santiago Silva reiterara su pedido de perdón a la ciudadanía por los casos de abusos sexuales cometidos por décadas por el cura Fernando Caradima. En Nicaragua una misión de la Organización de Estados Americanos llegó a Managua para retomar las negociaciones sobre las reformas al sistema electoral en el país en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 76 muertos. La delegación de la OEA la segunda que visita a la nación en menos de un mes se reunió en privado con los obispos de la conferencia episcopal y se entrevistará además con diversos sectores de Nicaragua. La secretaria general de la OEA y Nicaragua trabajan desde octubre de 2016 en una mesa de conversación e intercambio constructivo para mejorar el sistema electoral del país centroamericano. Por otra parte este miércoles se retoma la cuarta jornada del diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega con los universitarios y la sociedad civil. Amigos momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso tras vencer en primarias legisladora democrata podría convertirse en la primera gobernadora afroamericana. Los detalles se los contamos al regreso. Edicta de González necesita con carácter de urgencia memantina de 10 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar contactar por el teléfono 0412-266-2636. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de Revisión por Venezuela. Continuamos. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Rafael Guzmán advirtió que el sistema financiero venezolano podría colapsar en caso de que se implemente la reconversión monetaria del 4 de junio. Manuel Cobela con los detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Buenas tardes. Nosotros precisamente nos encontramos con el diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Diputados, ¿cuáles son a su juicio las consecuencias negativas que podría traer a la economía venezolana la implementación de la nueva reconversión monetaria? Sí, bueno, mira, tal y como está planteada la reconversión monetaria la cual tenemos que advertir de entrada que nosotros sí creemos necesaria que venga una nueva reconversión monetaria precisamente por la pérdida del poder adquisitivo del cono monetario vigente. Desde la Comisión de Finanzas hemos pedido que se aumente la familia actual pero una reconversión monetaria en una crisis de preinflación como la que estamos viendo en Venezuela es imposible garantizar su éxito y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo desde que se anunció la reconversión monetaria que no había tiempo que era imposible primero por un tema de sistemas ¿ok? Todos los sistemas de la banca están tercerizados y esos sistemas de la banca tercerizados pues por supuesto no se le puede prestar servicio en dos meses a toda la banca entonces no hay manera de que todos al mismo tiempo para el 4 de junio ya estén adaptados a el nuevo son declaraciones del diputado Rafael Guzmán presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional quien señala entre otros aspectos que el tiempo para que se implemente la reconversión monetaria a partir del 4 de junio la adecuación no ha sido la adecuada para que esto entre en vigencia durante esa fecha y también señaló que una reconversión no debe implementarse con el actual nivel interinflacionario del país es la información desde la Comisión de Finanzas continúen con más desde la emisión meridiana de Noticiero Benevisión gracias Manuel continuamos con más la Comisión Nacional de Telecomunicaciones notificó el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio al medio electrónico del Nacional Web Conatel indicó que el portal incumplió con el artículo 27 de la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos y el artículo 14 de la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia especificaron que investigarán al medio por presuntamente desconocer las autoridades constituidas además de incitar al odio y promover la violencia igualmente se les otorgó 10 días hábiles para exponer sus alegatos y defensas más otros 5 días hábiles para oponerse a la medida acordada Claudia Fermín jefe del comando de campaña del excandidato presidencial Henry Falcón informó que reclamarán los resultados de las elecciones del 20 de mayo ante instancias legales los venezolanos no podemos simplemente registrar eso en una bitácora y archivarlo los venezolanos tenemos que reclamar y dar un ejemplo de que no estamos conformes con eso y vamos a acudir ante las instancias jurídicas ante las instancias que el estado nos permite en nuestro estilo que somos demócratas nosotros no somos ni golpistas ni violentos ni aventureros somos demócratas y no tenemos otra herramienta sino esa así que nosotros vamos a impugnar esos resultados pero nosotros no estamos diciéndole al país que se archive nosotros vamos a aprovechar cada rendija donde quiera que haya un espacio lo vamos a ocupar La Aerolínea Nacional Acerca Air la ins anunció este martes la suspensión de operaciones en Venezuela de manera definitiva la empresa dio a conocer la información a través de un comunicado indicaron que a pesar de la entrega de su certificado de operador aéreo mantendrá su organización de mantenimiento aeronáutico que le permitirá prestar el servicio a distintos operadores con este anuncio son 17 las aerolíneas que han cesado sus actividades en menos de 5 años en Venezuela entre las cuales se encuentran Air Canada Alitalia Delta American Airlines Latam Lufthansa Avianca Aeroméxico Aerolíneas Argentinas Copa y Santa Bárbara Airlines El vicepresidente de protección civil en el estado Carabobo Jacobo Vidarte informó que no se registraron daños estructurales ni personas lesionadas tras el sismo de magnitud 4.2 que ocurrió la madrugada de este miércoles en la entidad Nuestro compañero Randolfo Blanco nos tiene más información Adelante Randolfo te escuchamos Buenas tardes amigos nos encontramos en este momento con el vicepresidente de protección civil Carabobo Jacobo Vidarte para que nos dé detalles sobre los últimos eventos sísmicos registrados en el estado Carabobo Sí, efectivamente hoy amanecimos a las 7.23 minutos de la mañana exactamente después del reporte de Fulmice con un evento sísmico bien importante de 4.3 en la escala abierta de Richter dos minutos después ocurrió otro evento sísmico en el estado Carabobo esta vez de 4.0 en la escala de Richter que a pesar de que ambos sismos fueron sentidos en los 14 municipios del estado recibimos más de 900 llamadas telefónicas en nuestro sistema telefónico no reportamos afortunadamente daños estructurales ni personas lesionadas tres personas fueron atendidas con crisis hipertensiva en centros que estaban haciendo realizando compras de alimentos fueron atendidos por nuestro personal en todos los casos no requerieron traslados y en este momento se encuentran desplegados 400 funcionarios de los cuerpos bomberos municipales Protección Civil Cruz Roja Grupo de Rescate haciendo evaluaciones y no tenemos repito hasta ahora afortunadamente afectaciones relevantes en lo que son elementos estructurales Bueno, escuchaban a Jacobo Vidarte Vicepresidente de Protección Civil Carabobo es importante destacar que no ha habido ningún lesionado y se está haciendo la verificación de al menos 13 edificaciones en todo el estado informó del estado Carabobo Randolfo Blanco Muchísimas gracias Randolfo La presidenta de la fundación Nuestra Tierra Leudis González informó que ya consignaron ante el servicio autónomo de la propiedad intelectual SAPI la solicitud de denominación de origen para el cacao de Caripito a fin de que los productores de la región sean reconocidos nacional e internacionalmente En nombre de los productores de cacao de Caripito estado Monagas estamos hoy visitando las oficinas de servicio autónomo de propiedad intelectual SAPI con la finalidad de consolidar la solicitud de denominación de origen cacao Caripito para así poder proteger y garantizar la genética de los cacaos de nuestra tierra igualmente visibilizar en el sector cacautero nacional e internacional estos cacaos de gran calidad para nuestro país La tarde de este martes se registró un hecho irregular en la redoma de Petare tras un enfrentamiento policial que dejó como saldo un guardia nacional muerto y varios heridos en la estación del metro de Petare estuvo cerrada por varias horas Diana Martínez nos informa Buenas tardes Diana adelante te escuchamos Buenas tardes los hechos irregulares iniciaron aproximadamente a las 6 de la tarde de este martes la división de contra inteligencia militar de GESIN acudió al puesto de la guardia ubicada en el barrio Mezuca de Petare para aprender al sargento mayor de tercera Jorge Luis Morillo Fernández tras una investigación emprendida hace semanas según fuentes policiales Morillo Fernández se negó a la captura y se enfrentó junto a otros dos guardias contra los funcionarios del DGCIN tomaron las instalaciones de un comando y capturaron como rehenes a tres suboficiales que se encontraban en ese módulo mientras se mantenía la situación se registraron varios enfrentamientos y en uno de ellos murió el ex funcionario de la guardia Manuel Ignacio Padilla López y otros efectivos de la guardia nacional resultaron heridos las autoridades no han confirmado si Morillo ha sido capturado por funcionarios militares o aún se encuentra prófugo de la justicia con esta información retornamos al contacto a los estudios gracias Diana hacemos una breve pausa al regreso venimos con más información no se aparta el dirigente de la causa R Andrés Velásquez anunció que un diálogo con el gobierno es inviable Euclides Sotillo nos tiene el reporte muy buenas tardes Euclides te escuchamos hola buenas tardes Velásquez aplaudió la decisión del pueblo venezolano de no sumarse a las elecciones de este 20 de mayo para él en este momento es de vital importancia la reestructuración de la unidad y no el diálogo y nosotros que fue lo que hicimos sencillamente acompañar a este pueblo que hoy tenemos que reivindicarlo en un acto memorable de de posición política porque no es un simple y sencillo acto de abstención es una posición política que rompe definitivamente con el modelo establecido hasta el día de hoy eso para nosotros está claro y yo creo que tenemos que seguir acompañando a este pueblo y ese acompañamiento tiene que ser coherente en unidad con una estrategia clara como la que estoy planteando y una agenda de acciones de una agenda de acciones tácticas en función de lograr estos objetivos que estamos planteando de manera estratégica en bellomonte euclides sotillo noticiero beneficio gracias euclides y el director de migración colombia christian kruger anunció que desde este miércoles a las 12 de la noche se cerrará la frontera con venezuela de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país vecino este 27 de mayo el funcionario informó que la medida se extenderá hasta el domingo a la medianoche a fin de garantizar la normalidad en el desarrollo de los comicios para las fronteras de colombia con ecuador perú y brasil el cierre será desde la medianoche del sábado hasta el domingo a las 4 de la tarde inmediato iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo así es milagro lo hacemos en corea del norte donde se tiene previsto mostrar entre este miércoles y el viernes el desmantelamiento de su centro de pruebas nucleares ante un reducido grupo de periodistas extranjeros esto en medio de las dudas sobre la celebración de la cumbre entre washington y pio chan se trata de la demolición de la base de piuk ri al noreste del país y donde se han realizado seis pruebas atómicas pio chan se comprometió a realizar este desmantelamiento público a fin de lograr la completa desnuclearización de la península en colombia al menos 40 integrantes de la ex guerrilla de la farc ahora convertida en partido político han sido asesinados tras la firma del acuerdo de paz de 2016 así lo reconoció el presidente juan manuel santos quien aseguró que su gobierno trabajará hasta el fin de su gestión para que no ocurran más casos en la república democrática del congo los casos de ébola aumentaron a 58 de los cuales 27 han fallecido según la organización mundial de la salud la respuesta al brote declarado del pasado 8 de mayo ha sido la adecuada hasta el momento 28 casos han sido confirmados 21 son probables y 9 sospechosos en francia el canciller james y besolet drian advirtió que las tensiones con irán y la situación en el conflicto en siria han agravado el riesgo de una guerra en la región el diplomático defendió el mantenimiento del pacto con teherán e insistió en las sanciones anunciadas por eeuu dicen no van a favorecer el diálogo en españa la jueza de la audiencia nacional carmen lamela acordó enjuiciar por sedición y organización criminal al ex jefe de la policía de cataluña josep luis trapero y a sus dos jefes políticos y civiles por su papel en el proceso de independentista regional la justicia tiene en cuenta su actitud al permitir el referéndum en numerosos centros sin intervenir para detenerlo como habrían ordenado los tribunales en estados unidos la demócata stacey abrams fue electa como candidata a la gobernación del estado de georgia en una histórica elección que podría llevarla a convertirse en la primera gobernadora afroamericana del país la legisladora de 44 años ganó las primarias con 75.4% de los votos frente a su rival steve evans en italia el presidente sergio matarella se reúne con el abogado giuseppe conte la figura propuesta por el movimiento cinco estrellas y la liga norte para ser el primer ministro si se le encarga formar gobierno conte deberá aceptar el cargo y comprometerse a presentar su lista de ministros que posteriormente pasará al parlamento para el voto de confianza en eeuu murió a la edad de 90 años luis posada carriles exiliado cubano y ex agente de la cia que intentó en múltiples ocasiones atentar contra el gobierno de fidel castro posada murió en un hogar del gobierno para veteranos en miramar al sureste de florida a causa de una larga enfermedad sobreviviente de un cáncer de garganta atentados y un derrame cerebral su salud se había deteriorado tras sufrir varias fracturas en un accidente automovilístico en 2015 en el vaticano fuerzas de seguridad evacuaron y cerraron el tráfico en varias calles tras una amenaza de bomba un banco después de metros de la plaza san pedro la situación se produjo tras una llamada anónima justo cuando el papa francisco presidía su audiencia pública de los miércoles pese a la situación las primeras pesquisas no encontraron artefactos explosivos o que representaran peligro en malasia el ministro de transporte antri loke anunció que el próximo 29 de mayo concluirá la búsqueda del vuelo mh370 de malasia orleans desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo hasta la fecha un barco de la empresa estadounidense ocean infinity ha rastreado más de 86 mil kilómetros cuadrados de la zona del océano índico durante los donde los expertos creen que se estrelló el avión sin encontrar rastro alguno del aparato en breve estreno jonathan molly junto a brian midas los detalles con cariño y cuadro bailando pegado siento el fuego en tu piel cuando menos te lo esperes paciente necesita con carácter de urgencia insulina lantus y glucofaje de 500 miligramos quienes puedan colaborar favor contactar por el teléfono 0412 543 6774 las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno un aporte más de noticiero televisión por venezuela hola amigos iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque el venezolano glaber torres continúa viviendo un gran momento con yankees de nueva york y anoche despachó su tercer cuadrangular en los últimos dos compromisos aunque los neoyorquinos cayeron ante los rangers de texas seis carreras por cuatro nos vamos a arlington texas tercer episodio y glaber torres que dispara su séptimo batazo de cuatro esquinas de la campaña y así reducía la diferencia en el marcador torres culminó la jornada de 4-2 en ese compromiso también vio acción raunle dodor que bateó de 3-1 y robinson chirinos que se fue de 3-nada con anotada viajamos al bush stadium y en el cuarto episodio al css squad disparó su noveno doble de la campaña para darle la ventaja a los reales de kansas city más tarde salvador pérez conectó su séptimo cuadrangular de la zafra por el jardín izquierdo y amplió la ventaja en la pizarra sobre los cardenales de san luis victoria cinco por uno de los reales una mala y una buena para argentina sergio romero su portero titular en la última copa mundial se ha lesionado su rodilla derecha en uno de los entrenamientos con la luis celeste y no estará en rusia su lugar lo tomará nahuel guzmán del tigres de nuevo león de la liga mexicana la noticia buena se sumó lionel messi a la concentración argentina en eseiza y tocó sus primeros balones en la tarde del martes cuarta victoria de etapa para Elia Viviani en el Giro de Italia 2018 esta vez se adjudicó la número 17 entre Riva del Garda e Iseo con un recorrido de 155 kilómetros Simon Yates sigue como portador de la maglia rosa pero con Tom Dumoulin a 56 segundos la etapa 18 se correrá este jueves entre Aviate Grazzo y Prato Neboso hola que tal amigos soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos Estrellas iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la primera aparición de los duques de Sussex en un compromiso oficial luego de una boda de cuentos de hadas que rompió con los patrones de la corona Meghan Markle se estrenó este martes como la duquesa de Sussex ella acudió a una fiesta en el jardín de Buckingham en la que se homenajeaba a su suegro el príncipe Carlos quien el próximo noviembre cumplirá 70 años Meghan lució un vestido de la firma Goat un sombrero de Philip Tracy medias largas a tono estiletos de acuazurra y Claude de raso de Wilbur and Goosey muy acorde a la etiqueta que se exige para este tipo de actos por la mañana medios internacionales reseñaron que saludó a los cientos de invitados vinculados a multitud de causas benéficas siempre relajada y sonriente acompañada de su enamorado esposo el príncipe Harry y Miley Cyrus sorprendió a Jimmy Kimmel en su habitación la cantante irrumpió en el cuarto del presentador a la mitad de la noche vestida como una obrera con martillo en mano y una bola de demolición Cyrus hizo su mejor interpretación de Wrecking Ball saltando en la cama de Kimmel y tirando escongros sobre él esto no es la primera vez que Jimmy es víctima de una broma de este estilo primero lo hizo Rihanna y después Britney Spears él compartió el momento documentado durante su programa y aseguró que había sido atacado por una jovencita ruidosa seguimos con Camila Cabello quien tuvo que suspender una presentación por problemas de salud la cantante se vio obligada a suspender su presentación en la gira de Taylor Swift en Seattle tras complicaciones de salud pidió disculpas a sus fans a través de sus redes sociales y explicó que los doctores le recomendaron descanso para mejorarse Camila fue interna de urgencia ya que se sentía débil y estaba con fiebre luego de su show en los billboards después de varios exámenes los médicos determinaron que la famosa estaba deshidratada ella también agradeció el apoyo y el premio que recibió el domingo así llegamos al final soy Cariel Escuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión gracias Cariel y al regreso a una entrevista a Benevisión Andrina estará conversando con Pedro Pablo Fernández dirigente nacional de COPEI ya está aquí en el estudio con nosotros recuerden que pueden participar con la etiqueta de entrevista bebé ya venimos Muchísimas gracias por acompañarnos en entrevista a Benevisión ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy él es Pedro Pablo Fernández director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC dirigente nacional de COPEI a la vez estuvo muy de la mano de todo el proceso de la candidatura de Henry Falcón gracias por acompañarnos Gracias a ti Andrina por esta oportunidad de comunicarnos con toda la gente que nos escucha Cuando es 23 de mayo se siguen haciendo distintas interpretaciones de lo que sucedió en las elecciones del pasado domingo muchos califican que esto es crónica de una muerte anunciada en términos de la oposición venezolana y lo que estaba previsto que ocurriera como resultado ha habido la postura de Claudio Fermín que habla de impugnar las elecciones posteriormente se puede también tomar las declaraciones que ha dado Henry Falcón donde solicita repetir las elecciones presidenciales pero usted ha tenido una postura muy crítica no solamente de lo que fue este proceso electoral sino en torno a cómo se manejó el llamado a abstención por grupos de la oposición venezolana quisiera conocer cuál es su interpretación cuál es la lectura final mire yo tengo que arrancar diciéndote que siento que lo que pasó el domingo fue una tragedia es una tragedia nosotros estamos sometidos a un gobierno que nos ha nos está haciendo vivir una crisis económica y social tremenda y este gobierno no tiene ninguna capacidad para resolver esos problemas lo que ocurrió el domingo es una tragedia y es una tragedia que nos tiene que llevar a examinarnos a hacer una autocrítica nosotros tenemos un gobierno desde hace 19 años tiene 80% de opinión en contra y el liderazgo político no ha podido construir una alternativa para cambiarlo cuando nos vamos a revisar nosotros y digo esto en primera persona primero es decir Henry Falcón y nosotros no podemos simplemente limitarnos a decir bueno el gobierno este manipuló hizo trampa puso los puntos rojos o peor aún echarle la culpa a los abstencionistas que no votaron si nosotros nos tenemos que examinar sacamos menos del 10% de los votos de los inscritos en el registro electoral que estamos haciendo mal la primera autocrítica tiene que ser para adentro que es lo que estamos haciendo nosotros que no fuimos capaces de despertar en la gente oye una voluntad más más firme de lucha frente al gobierno y la otra cara de la moneda es el liderazgo de la MUT el liderazgo de la MUT celebrando la abstención como un éxito esa abstención la generaron ellos mismos después de que en el 2015 obtuvimos un espectacular victoria y convirtieron esa victoria en nada y la gente se empezó a abstener desmotivada y desmoralizada por ese liderazgo opositor nunca hemos hecho un proceso de autocrítica tenemos 19 años de fracaso tiene la MUT y no es posible que nosotros no seamos capaces de pensar un momento que es lo que estamos haciendo mal porque hay un país que necesita que su liderazgo político oriente esto para que le encontremos una solución como la mayoría de las cosas la historia y el tiempo van a ser los que definan si hubo o no un error en participar en estos comicios se pudiera extrapolar lo que sucedió este domingo con lo que sucedió en el 2005 con las elecciones parlamentarias cuando la oposición dijo en bloque no participamos fíjate que buena tu pregunta porque me permite distinguir dos cosas el procedimiento y el resultado yo tuve un profesor de matemática en el colegio que le decíamos el Bachaco que era un excelente profesor de matemática que cuando evaluaba las pruebas de matemática calificaba mucho más el procedimiento que el resultado es decir si uno hacía el procedimiento bien él decía el procedimiento está bien hecho la matemática está bien te equivocaste en una cuenta el resultado está mal pero te ponía una buena nota porque le daba prioridad al procedimiento yo quiero distinguir lo que es el procedimiento y el resultado en esta contienda política en el 2005 nosotros adoptamos la abstención la oposición se abstuvo el gobierno eligió una asamblea nacional roja rojita y esa asamblea nacional eligió el CNE el TCJ reformó leyes importantes y consolidó el poder el procedimiento estuvo equivocado y el resultado fue muy malo 0-1 en el examen después asumimos un procedimiento distinto empezamos a participar en las elecciones participó Rosales en el 2006 y el chavismo ganó con una diferencia importante pero seguimos participando y ganamos la reforma constitucional que a Chávez se le iba la vida en esa reforma y ganamos ganamos por qué porque el procedimiento estuvo bien y nos dio un resultado correcto en el camino Capriles le ganó a Diosdado la gobernación de Miranda tuvimos un montón de éxitos llegó la elección presidencial Capriles Maduro esa elección quedó empatada más allá de que el gobierno pueda haberle quitado el triunfo Capriles esa elección quedó empatada y seguimos creciendo porque el procedimiento era correcto seguimos teniendo resultados buenos y en el 2015 sacamos 8 millones de votos y dos terceras partes de la asamblea nacional ese es el procedimiento correcto y nos trajo un resultado correcto ¿qué pasó en el 2015? bueno en el 2015 todo el liderazgo político de la muta empezó a competir la candidatura presidencial para unas elecciones que venían en 6 meses y empezaron todos a disputarse y cada uno se fue radicalizando para obtener la mayor fuerza en el sector opositor y en ese radicalismo convocaron la calle convocaron el 350 convocaron un plebiscito para desconocer al CNE convocaron además a la gente a no votar en el proceso constituyente y después de que no reconocíamos legitimidad a la constituyente la constituyente convocó una elección regional y fueron a la elección regional generando un desconcierto tremendo en la gente la gente se desmoralizó y dijo no voy a votar no votaron en las elecciones regionales y las perdimos no votamos en las municipales y las perdimos y ahorita no votamos en las elecciones presidenciales y las perdimos el procedimiento la abstención no nos lleva a nada nos lleva a perder y después de que perdemos nos quedamos en la nada el procedimiento correcto es participar ahora ¿dónde tenemos que evaluar? ¿dónde tenemos que examinar? ¿qué fue lo que pasó en el 2015 con ese éxito? que fuimos unidos yo quiero decirte que Falcón y nosotros subestimamos la importancia de la unidad si pensamos y quiero hacer esto yo quisiera que hiciéramos autocrítica nosotros sentimos que teníamos los argumentos que la gente iba a entender que había que votar que la crisis económica iba a llevar a la gente sola a participar y no era así la gente necesitaba ver a la oposición unida para sentirse motivada a participar Fernández pero es que hay un aspecto fundamental en lo que en lo que ha hecho la narrativa y que tiene que ver con el procedimiento que ha sido uno de los cuestionamientos fundamentales que ha hecho parte de la comunidad internacional y este grupo de la oposición venezolana que llama a no votar y es que no creen en las condiciones impuestas para este proceso electoral y hablan de la legitimidad y la transparencia que tiene que ver con el procedimiento claro fíjate tú aquí hay que distinguir dos cosas los votos se cuentan se contaron en el 2015 es decir cuando tú votas tú aprietas la máquina saca un tique de la máquina lo metes en una caja después cuando termina el proceso la máquina te imprime un acta y los testigos de la oposición cuentan los votos de la caja y siempre coincide nos llevamos las actas contamos las actas y ese es el resultado ¿qué es lo que hace el gobierno? el gobierno intimida el gobierno manipula el gobierno hace una cosa criminal que es utilizar el hambre de la gente para torcer la voluntad popular a través de los fulanos carnés de la patria y los puntos rojos pero con toda esa trampa el gobierno lo que hace es aumentar su votación y no pasan de 6 millones ¿usted cree en esas cifras? ¿cree en esos resultados que se difundieron a través del Consejo Nacional Electoral? yo creo que esas cifras son producto del ventajismo del gobierno sin duda alguna está influido en el ventajismo del gobierno pero quiero decirte esto 6 millones de votos poniendo como cierto que sacaron 6 millones de votos es los únicos votos que tienen ellos nosotros llegamos a sacar 8 en el 2015 y por eso sacamos las 2 terceras partes de la Asamblea Nacional y en esta oportunidad podríamos haber sacado 10 y más aquí aplico la conseja de San Pedro San Pablo perdón decía hay que ahogar el mal con abundancia de bien la trampa la teníamos que ahogar con 10 millones de venezolanos haciendo cola en los centros de votación votando masivamente hubiéramos acabado con ese fraude y con esa manipulación del gobierno que repito volvió a sacar los mismos 6 millones de votos de siempre la gente decía va a sacar TV6 Lucena va a anunciar que el gobierno sacó 10 millones de votos no hay 10 millones de votos lo que lograron sacar fueron 6 y te hago una advertencia 13 millones de personas tienen carnet de la patria y solo lograron sacar 6 millones tengo un conjunto de preguntas bien concretas que quiero me respondo a breve porque ya nos queda poco tiempo se suicidó políticamente Henry Falcón con este proceso electoral así como lo asegurara el presidente Nicolás Maduro yo no lo creo yo no estoy viendo suicidios en ninguna parte yo lo que creo que la elección que tenemos que tener es que tenemos que unirnos y tiene que haber una unidad real una unidad de propósito los intereses del país tienen que estar por encima de los intereses personales y los intereses partidistas la razón por la que no hemos logrado salir del gobierno es que tenemos 19 años cada partido jugando a su interés personal y cada dirigente político también en el 2015 fuimos unidos y ganamos ahorita nos fuimos unidos y perdimos tenemos que unirnos para enfrentar un gobierno que viene por una reforma constitucional que viene a sedimentar este modelo nosotros tenemos que combatir nosotros tenemos que enfrentar al gobierno para no permitirle al gobierno que consolide este régimen nefasto que nos está haciendo tanto daño hay ahora la posibilidad de una nueva organización por parte de la oposición venezolana piensa que vienen nuevas caras lo que estamos planteando nosotros primero sí yo creo que hay que renovar el liderazgo político de la oposición pero además hay que construir quién es el líder hoy de la oposición venezolana la oposición está sin liderazgo es decir el problema del país es una ausencia de liderazgo si la oposición tuviera un líder que la gente estuviera acompañando nosotros hubiéramos ganado las elecciones el domingo lamentablemente no lo tenemos y vuelvo a insistir en el tema de la autocrítica porque no lo hemos podido construir y yo siento que en este momento la palabra clave la lección básica es que nos necesitamos todos todos unidos trabajando por lograr enfrentar este régimen que viene con una reforma constitucional que se la podemos ganar podemos poner en la calle 12 millones de personas a votar en contra de la reforma constitucional si vamos fragmentados si vamos divididos el gobierno va a aprobar su reforma constitucional y nos vamos a quedar esperando la invasión de los marinos yo hablando de los procedimientos quiero resaltarte esto yo vi a María Corina Machado hace 14 años en una reunión con Bush nos sorprendió en una foto que nos mandó todos por las redes sociales desde hace 14 años está buscando María Corina que vengan los extranjeros a liberarnos a los venezolanos y a resolvernos el problema y tiene 14 años con esa predica el procedimiento es equivocado y por eso no produce ningún resultado esa solución no nos va a venir de afuera nosotros tenemos aquí que construir una unidad efectiva y construir aquí una mayoría electoral una mayoría de ciudadanos con espíritu de lucha para que la comunidad internacional tenga algo que hacer hoy la comunidad internacional no tiene en Venezuela un liderazgo opositor interlocutor con el cual pueda articular una política para enfrentar todo esto que se nos viene y cuando pensamos en ese interlocutor automáticamente pensamos en el llamado que está haciendo el presidente Nicolás Maduro a diálogo ¿piensa usted que la parte de la oposición que ustedes representan debería formar parte de ese diálogo? yo quiero decirte frente al diálogo lo siguiente aquí nunca en Venezuela ha habido diálogo aquí Nicolás Maduro de repente agarra un montón de líderes de la oposición y los sacan a pasear para la República Dominicana pero eso no es diálogo eso no es un diálogo serio el diálogo el diálogo serio tiene que llevar a objetivos muy concretos nosotros no nos vamos a prestar para ningún diálogo que no sea un diálogo que lleve a que el país pueda buscarle solución a la crisis política es decir invitaciones al diálogo que él haga de la misma forma como invitado al diálogo en ocasiones anteriores por parte nuestra por lo menos no va a recibir ninguna receptividad aquí en Venezuela hace falta hace falta entendernos hace falta entendernos porque aquí hay 30 millones de venezolanos que se están empobreciendo y que hoy hoy hay niños que se cuestan sin comer hay niños que están dejando de ir al colegio porque simplemente no tienen ni cómo comprarle a los padres un par de zapatos ese problema es el que nos tiene que motivar al liderazgo político buscarle una solución desprendido de cualquier interés personal o cualquier interés partidista muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en entrevista a Venevisión Pedro Pablo Fernández director general del centro de políticas públicas y FEDEC dirigente nacional de COPE gracias por acompañarnos gracias Andrina y gracias a ustedes también que tengan todos muy buenas tardes milagros gracias Andrina amigos así concluye la emisión meridiana de su noticiero Venevisión recuerden noticiero Venevisión canal 4 reporta ustedes deciden a todos muy buenas tardes gracias Andrina